Bendito y engrandecido sea el nombre santo de Jehová Bendito y engrandecido sea el nombre santo de Jehová A él sea gloria, a él sea honra, ayer, ahora y por siempre jamás Quiero cantar la grandeza de mi Dios eterno llamado Jehová Quiero cantar la grandeza de mi Dios eterno llamado Jehová En él hay vida, él es principio, él es eterno y nunca morirá En él hay vida, él es principio, él es eterno y nunca morirá Todo lo que el hombre ha visto y estamos mirando es obra de Dios Todo lo que el hombre ha visto y estamos mirando es obra de Dios El sol, la luna, el cielo y tierra, toda la gente y también la mar El sol, la luna, el cielo y tierra, toda la gente y también la mar Por eso dice la Biblia que lo que respira a la vieja Jehová Por eso dice la Biblia que lo que respira a la vieja Jehová Por sus grandezas, por sus proezas, por su belleza y por su bondad Canten los grandes y chicos, los pobres y ricos en este lugar Canten los grandes y chicos, los pobres y ricos a mi Dios Jehová Es admirable, él es Dios fuerte, es Padre eterno y Príncipe de paz Es admirable, él es Dios fuerte, es Padre eterno y Príncipe de paz Gloria a Dios en las alturas, digan los cristianos en este lugar Gloria a Dios en las alturas, digan los cristianos en este lugar Aquí en la tierra le serviremos, le alabaremos en la eternidad En la eternidad, 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 en la eternidad Gloria a Dios en las alturas, digan los cristianos en este lugar